¡Ay, mi querida niña! Se siente muy mal de tanto llorar. Espero que Demir no siga regañándola. La verdad es que no entiendo nada, mamá. Él hizo todo esto para quedarse con ella. Tal vez se enojó por cómo respondió Oiku. Pero es una lástima. Aunque sea su padre, no puede regañarla de esa forma. ¡Oh, qué maravilla! Veo que hicieron las paces. Por supuesto, así es como deben tratarse padre e hija. Relajémonos con un té, sentémonos y hablemos. No, no, Ugr. Deberíamos irnos. De ninguna manera. No dejaré que se vayan. Tengo la cena lista. No, señora Mufide. Tenemos que irnos, ¿cierto? ¡Ay, está bien! Pueden irse. Niña, ¿viste cómo resolvimos el problema? Casi arruinaste todo. Por suerte no se dieron cuenta. Anda. Ve por tus zapatos. Mufide, disculpe. Estoy muy agradecido. No te preocupes. No fue nada. Además, la niña es como si fuera mi nieta. Es tan linda. Gracias por todo, amigo. Oye, no seas ridículo. Esta es tu casa. No es ningún problema. ¿Está todo bien? Sí, sí. Todo está bien. Entonces no pasa nada. Estoy listo. Oye, tú siempre eres bienvenida, ¿sí? Puedes venir cuando quieras. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ven. Nos vemos. Espera. Cuídate mucho. Adiós. Adiós, señora Mufide. Cuídate mucho, mi niña. Papá, ¿por qué me miras así? ¿Aún sigues enojado conmigo? Ven aquí. Toma asiento. Hija. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste de la escuela? Fui al orfanato. Eso es cierto. Así es. ¿Por qué? Quería saber cómo era estar ahí. ¿Y bueno? ¿Qué te pareció? Bien. Bien. ¿Y qué piensas de eso? Nada, papá. Solo sentí curiosidad por saber cómo era. ¿Por qué no quieres ir al hospital? ¿Le temas a las inyecciones? ¿No? No. No me da miedo. Entonces, ¿por qué no vamos? Simplemente no quiero ir. Por favor, te lo ruego, no me obligues a ir al hospital. No tengo nada, ¿para qué voy a ir? El doctor dijo que no tenía nada malo y que pronto saldría, ¿verdad? Estoy bien. Créeme, no hay nada malo conmigo. No me lleves al hospital de nuevo, por favor. Escúchame. No quiero que vuelvas a ir a ninguna parte sin avisarme. Es la última vez que te lo digo. Y no faltes a la escuela de nuevo. Está bien. Tendré que castigarte. ¿Cómo vas a castigarme? No lo sé. ¿Cómo castigan los demás aparte de prohibir ver televisión? No tengo idea. Seguro tu tía sabía. ¿Cómo te castigaba? No sé. Ella nunca me castigaba. Entonces haremos esto. Llamaré a la mamá de Mercán. Papá, no hagas eso. ¿Qué? ¿Por qué? No lo hagas. Entonces llamaré a la mamá de Hilaida. Es buena idea porque ella es una bruja. Definitivamente lo es, ¿cierto? Sí, así mismo. Y quién sabe cómo castiga a Hilaida. Tal vez la haga levantar piedras o limpiar la casa. No será muy bien, papá. O la tiran los leones. Yo podría hacer eso también. No, por favor, no. No lo hagas. Eres muy divertido, papá. ¿Lo sabías? Si todos los padres son graciosos. Soy afortunada. ¿De verdad crees que soy tan tonto para dejarme engañar por tus halagos? Sí. Te voy a castigar por eso. Anda, muévete. Muévete. ¿Están andando? Bueno. No. 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 ¡Gracias!